En medio del silencio yo pienso No quise hacerte daño, lo siento En medio de la noche pensaba No pude ver que te lastimaba El tiempo cura las heridas Mientras habrá noches sombrías Se irá huyendo la mentira Confieso que fue mala mía Mala mía, perdón, fue mala mía Mala mía, perdón, fue mala mía Mala mía, perdón, fue mala mía No quise hacerte daño, perdón, fue mala mía Mala mía, perdón, fue mala mía Mala mía, perdón, fue mala mía Mala mía, perdón, fue mala mía No quise hacerte daño, perdón, fue mala mía Confieso que me falló la metodología Andaba suelta y sin remedio y perdí la guía Me quedé loca, entretenía con la tecnología Y me dijeron palabras que tú ya no me decías Yo recibí y respondí con mi fotografía Y fui dejando en esta historia toda mi energía No sé por qué le cogí gusta esta categoría Mami rompiendo las redes mientras que papi dormía Mala mía, perdón fue mala mía Mala mía, perdón fue mala mía Mala mía, perdón fue mala mía No quise hacerte daño, perdón fue mala mía Mala mía, perdón fue mala mía Mala mía, perdón fue mala mía Mala mía, perdón fue mala mía No quise hacerte daño, perdón fue mala mía Mala mía, perdón fue mala mía Abrazo por mi parte, toda mi ironía Nala mía, perdón fue mala mía Esta mentira te tira Nala mía, perdón fue mala mía Pazas de tu parte y yo pa' te la amé Nala mía, perdón fue mala mía La tristeza en mí no cabía Nala mía, perdón fue mala mía Nala mía, perdón fue mala mía